Con el desfile de las distintas instituciones educativas, este jueves 30 de julio se iniciaron las Olimpiadas Especiales, escuelas como el Carmen de Cajón, el Colegio Técnico Profesional de Platanares, la Escuela Sinaí, Sagrada Familia o el Colegio Técnico Profesional San Isidro, entre otras. Eso es todo un proceso que hacemos todos los años, desde que entramos a lecciones empezamos en lo que es la organización para este evento regional, el cual va en miras a un nacional. Ahorita tenemos alrededor de 320 atletas que van a participar en diferentes disciplinas, entre ellas tenemos natación, tenemos gimnasia rítmica, tenemos atletismo, levantamiento de potencia, tenemos ceniz de mesa, voleibol, voleibol de playa, entre otras que se me quedan, ¿verdad? Tanto padres de familia como profesores y entrenadores se hicieron presentes en el gimnasio del polideportivo para apoyar a los atletas. El acto de inauguración se engalanó con bailes típicos y presentaciones artísticas de estos chicos. De aquí ya van a sus respectivos lugares donde se encargan, de ahí sacamos las cuotas que nos piden a nivel nacional para llevarlos a la nacional ya propiamente, en lo que es en fútbol 5 que tenemos femenino masculino, nivel alto, nivel bajo, entonces de ahí sale un equipo que es el que nos representa a nivel del cantón, igual en lo que es atletismo, de todas las disciplinas tenemos que sacar 20 medallas de oro, 20 primeros lugares en salto, en lanzamiento de bala, en lanzamiento de las off, en las diferentes carreras en la pista ya propiamente. Alrededor de 300 atletas se hicieron presentes, de los cuales cerca de 140 serán los seleccionados para competir en las nacionales próximamente. Y de ahí sacamos zona de delegación que vamos alrededor de 140 personas a representar a Pérez Celedón a los Juegos Nacionales. Para el mes de noviembre, en noviembre ya son las nacionales y nos quedan, de los que quedan, clasifican ahorita, nos queda ese tiempo ya para prepararnos de lo que es la coordinación, que es otro proceso para lograr llevar a esos muchachos a que participen dignamente a nivel nacional. Todos llenos de ilusión y entusiasmo en un día de competiciones que para ellos es importante pues se han esforzado mucho y quieren demostrar el fruto de su entrenamiento y entrega en el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!